Bueno, ahora ya estamos con la masa. Como veis la estoy amasando hacia delante y hacia atrás haciendo una bola para después darle la forma. Primero vamos a ir haciendo lo que sería su forma. Hay que darle tres vueltas o cuatro así durante diez minutos hasta que bueno después dejarla hecha en la bola y que fermente. Entonces le damos así como si fuera para meterla en una mochila y bueno como veis se nos queda pegado. Para esto lo que hay que hacer es untarla bien con harina y que no se nos quede tan pegado. Entonces se echa harina en la mesa y así se consigue nuestra bola que habría que volver a hacer el amasado. Y ya tendríamos una bola de pan. Te lo amo.